Se abre el teléfono y vemos una jugada pequeña, se cierra el teléfono y como se llama la película, Rocky. Oh, espere, me gusta este que dice que es amarillo y no puede nadar. ¡Un autobús repleto de niños! Y espere, tenemos más. ¿Cuánto sabes que una broma es similar a un padre? Cuando se va por tabaco, si no vuelve. Oh, y me acuerdo de ese que... Sería bueno que eso no fuera alguien increíble, Blitz. Veo que los niños están cansados de esa rutina seca en la que lleva a ser entretenimiento. Debe ser difícil ser olvidado. Me pregunto cuándo te darás cuenta que nadie te va a amar jamás. ¿O es acaso que ese inorfinariste está cerrando toda la realidad? Deja de joderme la puta cabeza, matito vilto sobrevalorado. Mira por ti mismo. ¿Lo escuchas? Silencio. Silencio. ¿En serio pensaste que a una vez serías algo más que un patético, no te insustre triste, int? Silencio. Sí, chicos. Creo que había el servicio de sacar la basura. Capri. ¿Y qué está entretenido olvidado? No, no, no Léhin, léhinse Léhinse de mí Oh, Litsi No me toques ahí No me digas Mierda, esa cama es muy alta Si tan solo yo ¿Despertaste temprano? Oh, genial, te despertaste Déjame adivinar ¿Acaso los pensamientos de mi pasado fueron muy ruidosos o solo estás caliente de nuevo? No podía dejar a mi Blitzy solo ahí fuera sin una sabana abrigada ¿Por qué estás aquí, por cierto? Solo pensando Ey, Estolas ¿Qué piensas acerca de mí? No sé exactamente a qué te refieres ¿Qué es lo que te gusta de mí? Digo, seguro que mi cuerpo, pero... ¿Algo más? ¿Por qué me preguntas esas cosas? Solo responde la pregunta Irritable Murtivo Terribles modales Un buen polvo, tal vez Y una persona muy apariciosa Es sin duda lo que habría dicho la primera vez que nos conocimos Pero ahora Veo algo que vale la pena amar Espera Estolas Bájame Nunca en todos los siglos que he vivido había conocido una tan bella, leal y asombrosa criatura No puedo poner en palabras las cosas que siento por ti, mi pequeño Imp Estolas Estolas No estoy seguro de la clase de sueño que tuviste Pero debes saber que estoy solamente a una llamada telefónica de distancia Donde sea que tú estés Bueno Cada vez que hablamos surge tu extraño fetichismo de pájaro y me las tengo que arreglar para romper mi teléfono Todas las putas veces Así que no me llames a menos que sea por trabajo ¿Entendido? Deja de mirarme y bájame Está jodidamente frío aquí arriba Yo no tengo plumas como tú Deberías dormir ya No tienes que dejarme temprano en la mañana como es usual Y que ir a tu espon... Vuelve a la cama Continuaremos esta charla en la mañana Gracias ¡Gracias por ver el video!